Hello gente Hoy estamos Con otro video de League of War 2 Este es mi precioso mine Ya el tengo al nivel 19 casi 20 Y tampoco me he viciado al máximo Si no ya sería casi 40 Por ahí, si por ahí Sin problema Lo estoy haciendo Estoy subiendo con un colega Y estamos Haciéndolo despacio, viendo todo Enterándonos de la historia Lo que se llama disfrutar del juego Así que bueno Vamos a Vamos a crearnos un personaje Para ver como son y tal Eso si Una cosa de aviso Gráficos Caca, vale Gráficos caca Pero bueno, es lo que tiene tener un portátil de mierda Y es la única forma de que te dejo jugar A ver, vamos a hacer humano No, Asura o Sinbar Luchar no, porque ya lo tengo Venga, vamos a hacer un no Hombre o mujer Mujer A ver Elementalista A ver Elementalista A ver si es el car... Miras para... Warrior Guardián Ingeniera Guardabosques Guardabosques O Ranger Romante Ladrona Y... Hipnotizadora O... Mes Vale Vale A ver... Guardabosques No, porque ni siquiera era guardabosques Yo quería hacerme... Una berrera, si Vamos a... Vamos a ver... A ver... Lo primero es que le vamos a ocultar la armadura ¿Vale? Para que salgan pelotas Y así me gusta No, pero... Ya la voy a dejar mejor cuerpo, ahora está un poco rara A ver... Esto es muy grande, claro No es pequeña... Grande... Pequeña... Venga, grande Es una barrera grande Constitución Vamos a ver... Una normal por 10 Esta, esta bien Si A ver... A ver... No... Vamos a poner una negra Tío... Esto es negro, negro, ¿no, tío? No, tío... No, tío... Negro no... Pálido... Tampoco queremos una muerta... Marrón... Super colores... A ver... Queremos un tono normal... No... Ese es demasiado blanco... A ver... Esto... Y este... Casi que me quedan los balones... Perfecto... ¡Tatuajes! A ver... ¿Cuál es de los tatuajes? Azul... Tatuajes... Marrón... Azul... No hay negro, tío... ¿Dónde están los tatuajes aquí, tío? Yo no los veo... Ah... Este es en la cara... Yo quiero... Este... 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 Oh, qué guapo de la espalda, tío... A ver... Esto... No, por Dios... No sé... Pasemos... Este está muy chulo... Pero esto ya le llevo a mi compañero con su ladrona... Y... Yo no voy a llevar los mismos tatuajes... O sea... No sé... Dios... Esto no, tío... Todo estrellas... Boquero no, gracias... Esto tampoco, por Dios... Este... Bueno... Este tiene sus cosas ya... No sé... Nos quedamos... Ponerse en mente de entrada... Esto no, por Dios... Dios... ¿Pero cuántos putos tatuajes hay, tío? La opción... La opción que me disparió... La opción que me disparió... Los que les tapa la cara son lo más feo, tío... Que te vas a encontrar... A ver... Mira que me faltan tres... No, pues me ha gustado el otro... Creo que era este... No, este es el pokero... ¿Cuál era, tío? Mmm... Ya no sé cuál era... Joder... ¿Vamos, la puta? A este, vale... Ah, venga... Lo vamos a dejar así... Qué color... Lo ponemos así... No puedo... Aún así... Se nota la misterencia así... Marrón tatuaje... A ver este marrón... La máscola azul... Oscuro... Me parece más negro... A ver... Oxide a la cabeza... A ver cómo se vamos a hacer... La cara... Queremos una cara... Guapa... Pero que a la vez tenga mala hostia... Mira... Esta vez por la cicatriz me la mola... Lo ponemos una cara... Una cara... No hay que irnos. A ver... Asi... Peinados... El color del pelo... Yo voto porque sea negros... La verdad... Ya sabes... Los pelos son muy feos... Aaaaaaaa... Calva... Así, así, así... Calva... La va, me gusta la va, no tío, la va, no por dios, no puedo la va.